Ángel María Abad es el cuarto implicado en la muerte del empresario Manuel Vinicio Soto Paredes en medio de asalto en el municipio de Cotuí. Recordamos que por el hecho guarda prisión Ramón Guzmán Colón. Mediante investigación fue encontrado un arma de fuego en el vertedero supuestamente utilizada por Ramón Guzmán Colón para ultimar a Soto Mayor. Padre del oxizo Víctor Soto manifestó confiar en la labor de investigación. En tanto que residentes en el sector San Martín de referido municipio manifestaron pesar por la muerte del joven, al cual describen como excepcional. NTN, Joanny Paulino